Y parte de esta ruta que hay en Huatulco es la reunión que tuvimos ayer con Bajos de Coyul y el Arenal. Como ustedes saben, hubo una protesta legítima de los ciudadanos. Dialogamos respecto del aviso que dio la CONAM para decretar 2.800 hectáreas en estos asentamientos y lograr que haya ordenamiento, que haya certidumbre también en la posesión de la tierra, que ya no sólo sean posesionarios de parcelas agrícolas y de sus viviendas, sino también tengan una escritura como hoy la tienen los ciudadanos que en algún momento fueron considerados invasores. La gente de Coyul y el Arenal son los propietarios históricos de la tierra. Y ayer se aclaró que se va a respetar, pero lo que quiere hacer el presidente únicamente es que este territorio esté protegido, esté cuidado, esté ordenado, que nadie va a ser despojado, que nadie va a ser excluido y que de lo que se trata es que después estas tierras no sean de otros y de otras, de inmobiliarias, de manos extranjeras, de corporativos, como lo que hemos visto en la Riviera Maya, lo que hemos visto en el Estado de Guerrero, lo que hemos visto en otros estados donde las tierras más bellas, las tierras más importantes, pasan a manos del capital y nuestros hermanos y hermanas sólo son mano de obra para empleados mal pagados y lo que era de ellos termina siendo incluso de manos extranjeras. La verdad es que fue muy provechosa la reunión, como ustedes saben ya también el plantón que estaba en el aeropuerto fue retirado, dejamos muy claro con ellos y con ellas que nos vamos a reunir en 30 días, pero que ya hay que poner las cartas sobre la mesa, que no puede haber más simulación. Se quiere el territorio para cuidarlo, para vivirlo y para aprovecharlo o se quiere para desarrollar proyectos inmobiliarios. Hay que hablar con la verdad y si eso implica tenerlo que hacer público, lo vamos a hacer. El señor presidente, el señor gobernador, a través de su servidor, a través del titular de la CONAM, del INSUS, que son funcionarios de primer nivel enviados por el presidente y lo digo porque leía una nota ahí, no voy a decir el medio, pero siempre se dedica a tergiversar funcionarios de tercera, de segunda, no, son titulares. Se hizo un compromiso que la siguiente fase que es el decreto de área protegida estará en espera hasta llegar a un acuerdo de cómo este territorio se puede gestionar en beneficio del pueblo y en beneficio de toda la humanidad, porque eso es lo que está de fondo, el agua, el medio ambiente y la viabilidad turística y de desarrollo de los pueblos y comunidades de Huatulco y de todo el estado de Oaxaca. Entonces, no está cerrado el capítulo, estamos en un diálogo y yo invito a los habitantes de Coyula, de Arenal, que avancemos, que nada se va a hacer a sus espaldas, pero que sí es necesario que se avance. Y que no hay también decirles necesidad de bloquear, de afectar el aeropuerto, de afectar las operaciones, porque si de algo vive Huatulco en su mayoría es del campo, la pesca y la prestación de servicios turísticos. Y es un destino maravilloso. No podemos mandar esa señal desde Oaxaca de que esto va a ser un acto repetitivo, no sólo por las implicaciones sociales, económicas, sino también por las implicaciones legales de atentar contra una instalación estratégica. Creo que quedamos en buenos términos, vamos a avanzar y pues a final de cuentas transmitir el mensaje del gobernador, somos hermanos, somos paisanos y él quiere lo mejor para Huatulco, para Coyula, para Arenal, como lo quiere el señor presidente. Estos son los compromisos. El 21 de agosto tenemos una siguiente reunión, los comuneros se iban a retirar de las acciones de bloqueo, ya se retiraron, vamos a programar una mesa de trabajo técnica estrictamente de 9 al 13 y las autoridades también tienen su tarea, porque no pueden decir no, ni nosotros sí a fuerza. Tienen que generar alternativas para regularizar y descartar cualquier anulación del decreto. Entonces, vamos avanzando, hay mucho ruido, está alimentado por intereses inmobiliarios, ya lo dijo el señor gobernador, y están ubicados, o sea, son por lo menos nueve empresas las que ya tienen, pues yo lo lamento, pero pues ya compraron algo que no era factible de comprar, se tienen que ver cómo se arreglan entre ellos, cómo van a comprar zona federal, ni que estuvieran chiquitos, o pensaran que el gobierno como antes había funcionarios coludidos en los cárteles del despojo, sí, cómpralo, te doy el permiso, aquí no va a ocurrir eso. O sea, compraron zona federal y ahora tienen consecuencias por lo menos nueve desarrollos, digo, desarrollos en términos de lo que piensan que pudieran hacer, yo lo veo complicado. Por eso nos queremos poner de acuerdo con la gente, y seguramente hay lugares donde sí pueden generar sus desarrollos, no estamos en contra de eso, pero no puede ser en áreas destinadas a la conservación, en áreas protegidas o en áreas de impacto ambiental. Y bueno. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, somos lo que tú y lo que a ti te importa, por eso somos, somos Argentina, somos Bolivia, somos Brasil, somos Colombia, somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time, Leonor Garreñi. Producción. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net Roncamos porque podemos. AIR es mundial.